Unido, así es que quiero yo a mi pueblo, unido, unido, en unidad me agrado yo de este pueblo en unidad. Pruebo, pruebo yo los que son míos, los pruebo, estoy probando los que me buscan de verdad. Bendición, derramo yo bendición porque rompo una obra de Satanás. Dori, la llamo por su nombre, hay una que quiere destruir este lugar. Mira, enviando y enviando cosas para este lugar, porque quiere sacar el templo de aquí. Le molesta la unción y la bendición que se derrama, pero el que está aquí es más poderoso que el que está con ella. Y yo llamo por nombre, yo no me equivoco, yo soy Jehová, el que veo todo. Pero verán como rompo si mi pueblo sigue unido. Porque si veo a uno justo me compadezco yo del pueblo. Porque grandes son las bendiciones, porque dije que tocaba gente de afuera y no van a contar todavía lo que falta. Todavía no van a contar lo que falta, porque lo que viene es aún mayor. Porque si mi pueblo se humilla y obedece yo lo bendigo. Mira, rompo esa obra. Verán como sale la tabla. Eso va ahí. Verán, verán si no se arrepiente porque yo soy Jehová. Jehová es el que tengo la palabra y el que pelea por este pueblo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Satanás se ha encargado de ir uno por uno de mis niños. De estos pequeñitos. Unos en la finanza. Otros en el matrimonio. Otros con diferentes problemas. Pero Satanás no se acuerda que yo soy Jehová. El que revero y hablo y que cuido de los míos. Porque aquí hablo yo. Y hablo antes de que sucedan las cosas. Para que se aperciba mi pueblo. ¡Oh, mi pueblo! El que todavía guarda mi doctrina. El que todavía guarda mi palabra. ¡Que no se manche su vestido! 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 La tristeza también hay en mi corazón, la juventud se pierde, miren mi pueblo, hablan los ojos como Satanás mata a la juventud, hablan los ojos, miren cómo está el país, miren Satanás matando a la juventud, hoy el infierno llenándose de ellos, ay qué tristeza, mi pueblo, oren por los tuyos, Satanás no está jugando y vela de cerca a sus hijos, los que no están aquí los vela Satanás, den rodillas por ellos, aquí he parado yo muchas obras, por amor, por amor, por amor, pero el enemigo no descansa, oren, oren incansablemente, porque mi escudo no está con ellos, solamente es por ahora mis cielos que los sirven. Ay, yo talé o no, talé o no, al diablo, 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 al diablo. Ay, yo talé o no, talé o no.